Algo muy importante que se logró es poder volver a poner en funcionamiento el ascensor de la secundaria número 8 y también se está trabajando poder en la compra, en la colocación del ascensor para lo que es la unidad académica, es decir, la escuela de comercio. Así que bueno, ya por un lado tenemos el de la 8 en funcionamiento y vamos a lograr que tenga, digamos, el ascensor la escuela de comercio. Bien, la escuela normal que tendrá su ascensor adentro, en el patio, ¿dónde está? Donde estaba preparado el lugar para el ascensor, dentro de la misma escuela ya está preparada estructuralmente para recibir el ascensor, que nunca lo tuvo y en función de eso, bueno, se armaron proyectos, se habló con gente idónea en el tema, se pidieron presupuestos, esperamos en el día de mañana poder ya definir la oferta más favorable a los intereses del Estado y poder, a través del fondo educativo, poder adquirir ese bien tan preciado y tan necesario para una escuela que maneja tres pisos, tres niveles distintos, con más de 2.000 alumnos y más de cerca de 500 personal que está trabajando todos los días, poder brindar la accesibilidad que es tan necesaria. Con respecto a la escuela 8, también, como te decía Cristian, se puso en, se reparó totalmente el ascensor, está en condiciones de ser usado, estamos esperando que el técnico nos venga a, iba a ser esta semana pasada y pasó para la corriente para poder dar el visto final y la puesta en funcionamiento y ya la entrega del equipo a la escuela para que lo use. Y aprovechando, te digo que a través del fondo educativo se están trabajando en la reparación de los tapiales de varias localidades, como es Santos Juntzue, 12 de Octubre, Quiroga y el Provincial, que el viento de, a principios de abril, ha roto. Y también que con el motivo de la fiesta del 25 de mayo nos acercamos hasta la localidad de Quiroga, estuvimos recorriendo todas las instituciones con el consejero Risi, y ahí encontramos unos cuantos temas a puntos a tratar que ya han sido abordados y se está trabajando como reparación del tapial de la escuela número 8, que ya estaba pedido también, los techos de la primaria 13 y de la secundaria 11, que se están limpiando, cortando plantas, y va a haber un pedido de intervención muy importante para la primaria 11, que realmente requiere un refresh bastante interesante. Así que, como ves, siempre es muy amplio, muy diverso, y demasiada cantidad de trabajo en lo que estamos día a día abordando acá desde el cuerpo de consejeros, y por eso es nuestro eterno agradecimiento para el personal del consejo, que nos ayuda muchísimo, para todos los directivos y personal de las instituciones que también saben entender y genera esta empatía de que no podemos estar en todos lados a la vez, lo estamos haciendo en la medida de la posibilidad de todas las intervenciones necesarias.